Hola, ¿cómo están? Conocen la tienda comercializadora El Shaddai aquí en el centro de la Ciudad de México. Ellos se encargan de importar sombrillas de muchos precios, muchas calidades, colores, tamaños. Aquí vamos a poder encontrar para todos los gustos y presupuestos. El día de hoy nos acompaña Joana, ella nos va a mostrar algunos modelos y nos va a mencionar precios. De este lado tienen pues los más novedosos, los más nuevos que han llegado a tienda y constantemente tienen mercancía nueva. Vamos a comenzar con los de Sanrio. ¿Nos puedes mostrar algunos por favor, Joana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Hola, me da mucho gusto. Miren, está súper bonito, viene obviamente con su funda y por acá podemos ver a Hello Kitty. ¿Este modelo qué precio tiene? Este te queda en $120 mayoreo. $120. Si mencionan que vieron el video, les van a respetar ese precio en la compra de tres sombrillas que pueden ser iguales o distintas y esa es su elección. Esta es una mini jumbo, tela de goma, doble acción. Esta te queda en $160 mayoreo. Ok, miren qué bonita. Y de cada modelo tienen diferentes colores también para que ustedes puedan elegir, puedan venir a surtir sus negocios o para auto personal. Les aceptan pagos en efectivo, táctica de crédito, débito y también transferencias. Katana. Katana, ajá. Miren esta opción, acá podemos encontrar diferentes. Me encanta también la funda que viene con esta cita para que ustedes puedan llevar a todos lados. Miren qué linda. Es igual, mira, tela de goma, varilla flexible, doble acción. ¿Y esta cuesta? $130 mayoreo. ¿Esta es, por ejemplo, en tonos pastel, Ivana? Esta la tenemos en $45 mayoreo. Muy bien. ¿Esta qué tamaño es? Es personal, manual. Ok. ¿Esta viene con las patitas como araña? ¿Flexibles? Ajá. Así, mira. Listo, ya quedó. $45 mayoreo. A súper precio, pero de hecho vamos a poder encontrar desde, ¿qué precio? Tenemos desde $30 mayoreo. Súper. Me encantaron por el manguito, que miren qué bonito, viene con un conejo. ¿No las puedes mostrar para que vean? Claro que sí. Cómo viene por dentro. Y también hacen envíos por si ustedes no pueden venir, también cuentan con envíos a toda la República Mexicana. Ahorita les vamos a mostrar la tarjetita para que conozcan el número de WhatsApp. Vean qué lindo. Y también de este modelo, de este personaje, tienen distintos colores que aquí están. O estas, miren, que vienen con el manguito de gatito. También me encantó cómo viene de este lado. O las coquet, ¿verdad? Miren qué bonitas. Estas me encantaron. ¿Estas qué precio tienen, Yuda? $170 mayoreo. $170 mayoreo. Ok. ¿Esta es de doble acción? Ajá. Ahí está. Miren, qué bonita. Si quieren ver más modelos, también les recomendamos mucho que vayan a ver el video completo en el canal en YouTube. No hay un bajo 1206. Por ahí les vamos a mostrar todos los modelos que tienen disponibles. O estas que son en forma de osito, ¿verdad? También que vienen así como un peluche. ¿Estas cuánto cuestan? Ese está en $160 mayoreo. $160, o miren por acá, tienen estas con pulsera. ¿Las de pulsera cuánto cuestan, Yuda? Ese está en $130. $130. Muchísimas gracias. Y miren, tienen de todos los tamaños. De hecho, también para playa, la más grande es de 4 metros de diámetro. También para que ustedes puedan venir a comprar aquí para sus salidas a la playa, para sus ventas, etc. Y bueno, ahorita solamente como les mencioné, les mostramos un poquito, pero ellos cuentan con más opciones. Les recuerdo que ellos están en calle Peña y Peña, frente a Callejón de Girón, que es conocido como el Callejón de los Juguetes, entre Calle Aztecas y Calle Florida, en el centro de la Ciudad de México. Transporte público más cercano es Metro Tepito o Metro Lagunilla. También pueden venir por Zócalo o Metrobús Estación Teatro del Pueblo. El número para los pedidos es el 55-6296-3430. Y bueno, ya saben, en el canal van a encontrar más detalles de esta tienda. Muchas gracias, gracias, Joana. Nos vemos pronto. Bye.